Bienvenidos a Roles Aparte Tu mazmorra y cada día la de más gente Señoras y señores, señoritos y señoritas Acabéis de entrar en la zona más friki Donde las posibilidades son infinitas Podemos ofrecerte un poco de manga Podemos ofrecerte un tanto de rol También videojuegos y juegos de mesa Hoy os presentamos al equipo de Roles Aparte Bienvenido, Cristian Hola, buenas noches, Michael Buenas noches a todos Gracias por escucharnos una noche más Gracias a ti por venir aquí El especialista de videojuegos Pero también vamos a hablar con el misterioso Sebas Buenas, 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 ¿qué tal chavales? Aquí estamos en Roles Aparte de nuevo esta noche Una noche más con todos estos compañeros Y vamos a darles a todos un poquito de manga ¿Qué te parece hoy? A ver qué os parece Y una risa de charla si hace falta también He dicho misterioso, pero de misterio no tiene nada este tío Para nada Pero también está el gran componente de los minis El Zafi ¡Gasmín! Buenas noches, trabajos de la noche Bienvenidos a todos aquí Bueno, yo soy Michael El presentador ¡Bienvenido, Michael! ¡Bien! ¡Michael! El más ignorante de todos ¡Qué va, qué va! Eso hice Y nada, hoy vamos a comenzar por... Sebas Te ha tocado, tío Me ha tocado, macho Así de repente, ¿eh? Dale, dale Oh yeah, ven Bueno, bueno, pues no sé Tío, estoy vestido comentando Unas cosillas Y digo, bueno, a ponerlo en el programa Y te vamos a hablar de los plagios, tío ¿De plagios? Sí, tío ¿De plagios en qué? ¿Libros? Plagios del manga Además, otros mangas El cine es con el manga También que hay muchos plagios Y bueno, ahí hablar un poco de eso De lo que ha conllevado eso a mucha gente ¿Sí? ¿Quieres...? Espera, te voy a preguntar algo así ¿Quieres empezar ya? ¿O quieres que también nos hagan un poquito de hype? Zafi y Cristian Pues a hype si quieres Antes de empezar lo que es el programa Como un sumario ¡El sumario! ¡El sumario! ¡El sumario! ¡El sumario! ¿De qué no vas a hablar, Zafi? Yo traigo un poquito de zombies ¿De zombies? Sí ¡Qué guapo! Zombies Virtuales, no virtuales Extrapolares De todos los lugares ¿Y Cristian? Michael, tú y yo nos tenemos que poner serios Sí Porque hoy te traigo los misterios y los horrores más profundos que te puede llevar la mente Oh, qué oscuridad absoluta Con el Kuzulu Tech Kuzulu y Tech Y Tech Kuzulu, Chulu, Chuli Domenclatura... Chulado, chulado Tec, tecno Crenchulado Luego hablamos Pues vamos corriendo a la sección del Sebas Pues aquí, chavales Como te iba diciendo Pues el tema de los plagios, ¿no? Pero para saber qué es un plagio, tío Que según la Real Academia Española En España Espera, espera, espera Antes de que lo diga la RAE Ah, bueno ¿Qué es un plagio, Zafi? Un plagio Pues alguien que viola, por ejemplo, en cosas de juegos Mi propiedad intelectual sobre un juego creado por mí, por ejemplo Él coge, lo copia, hace las mismas reglas, las mismas mecánicas y... Es mío Pero no ¿Y tú, Cris? ¿Qué tienes que decir? Plagio es una copia ilegítima de algo que yo he hecho ¿Girocurs 25? Joder, parece que tiene tos aquí de la melosa Mal dago una tos Dionisia ¿Qué nos dice RAE? Pues la RAE nos dice lo siguiente Que vais a flipar Nos dice Acción y efecto de plagiar Así que como tú sabes muy bien Cuando tú ibas a secundaria Y te decían buscar una palabra Decías Siempre te decía luego el verbo, ¿no? Decía plagiar Decía Ahora te juzgar por la siguiente palabra ¿Y qué significa plagiar? Copiar o sustanciar obras ajenas dándolas como propias Exactamente como han dicho tanto Zafi y Cristian Hombre, no era tan difícil la pregunta La remití, pero claro Me refiero a que ¿Por qué todo este apalafernal de todo esto? Porque simplemente para que los oyentes Los que lo sepan ahí muy bien lo que es Pues que sepan un poco los efectos que hubo este tipo de plagio Creo que está haciendo Sebas ahora Que la idea era mía Hablar del plagio O sea que... Ah, sí Han plagiado un plagio Oh Siete años de perdón Bueno ¿Y qué tienes que contarnos sobre eso? Bueno, te voy a contar un poco el tema de los propios mangas Inclusive, ¿no? En propio Japón Entre autores se han copiado Brutalmente Sí Por ejemplo, tú conoces un manga llamado Death Note, ¿verdad? Pues por supuesto, claro Yo creo que nadie tiene lo que puede ver Pues el anime está muy bien, ¿no? La cuestión es que... Pues tuvo su plagio O sea, le han plagiado Ah, sí ¿Lo han plagiado o Death Note ha sido un plagio? No Ahora, le han plagiado el Death Note Ah, han plagiado Sí, han plagiado Sí Bueno, pues es un manga llamado Megavaka ¿Cómo? Megavaka ¿Megavaka? Joder Una vaca gigante De Naka Gomura ¿Vale? Y básicamente el manga es Todas las viñetas Idénticas Simplemente han cambiado el nombre del personaje Una ropa, pero Todo igual, ¿sabes? Viñetas de acción, lo mismo O sea, como un personaje ya está Y la historia es la misma La historia es diferente Pero básicamente todas las imágenes de viñetas la han copiado O sea, que han copiado lo que es el dibujo de la acción Sí, todo ¿Qué dices? Y claro, y cambia un personaje y ya está Es como si tú y yo cogemos y hacemos un cómic de cualquier cosa Y cogemos las escenas de Dragon Ball, las calcamos y las ponemos en nuestro cómic Y ya está, claro ¿Qué dices? Sí, te recuerdo ¿Y eso es legal? No, claro, pero no Es un plagio Y claro, ¿qué pasó? Pues que le piteron y piteron que no Que se canceló Se canceló Oh my god Y luego también en otro ejemplo Te vas a dar las escenas de Greyman ¿De Greyman? Vale, pues resulta que las portadas de Greyman eran iguales entre la Tick No ¿Ah, sí? Sí ¿Qué me dices? Cambiando los personajes Y no solo eso, sino que Greyman también plagió a otros mangas ¿Qué me dices, chaval? Por ejemplo, la FullmetalH1000, Imágenes y Villetas También Imágenes y Villetas igual los plagiaba ¿También? Igual y Dragon también En un momento de acción los plagiaba también ¿En serio? Sí, sí Pero entonces... Entonces, a ver... ¿Entonces qué mérito tiene eso, tío? Pues nada, ninguno Ninguno, claro, ¿qué pasa? Que las compañías al enterarse estas cosas Pues dicen, coño, ¿qué está pasando? Dicen, es que es una mala reputación para estas compañías Y cada vez que hacen despedir al autor Porque si no, la leía para Pero bueno, eso siempre se coge a la mínima En sonido, por ejemplo, está Behringer Que copia diseños de mesa de mezclas de las mejores Y a veces son propiedades de otra persona Es un plazo, es ilegal Pero bueno, con que cambien los colores y tal Si hay algo que no hayas... Sí, pero tú Por ejemplo... A mí sí me ocurre Tú, por ejemplo, estás haciendo un cómic Y dices, joder, yo es que... Claro, no voy a poder hacer esa postura Porque ya la ha hecho Naruto No puedo usarlo, tampoco Hombre, vas a utilizar el... Eso sería el plagio también No, hombre, es que si haces el mismo movimiento Evidentemente ese es un plagio Pero si haces un movimiento... O sea, la misma postura Pero estirando una pata o otra cosa ya no es un plagio porque es un movimiento ya diferente Pero a ver, a ver, a ver, se va ¿Por qué se va, tío? Vamos a centrarnos A ver Tú, por ejemplo, estás haciendo un cómic Sí Y tú estás lanzando su Ryuken Su Ryuken Como si era la flecha de los ninjas Hostia Tú tiras eso En Naruto sale eso millones de veces ¿Estás plagiando a Naruto? Hombre, pero no Vamos a ver si no Entonces tampoco podrías utilizar nunca una espada Claro O tirar una pata No podrás tirar ese Ryuken de tal forma Claro, es que será una postura diferente Pero la postura será diferente Es que ahora te voy a explicar Vale, vale Sí, sí Vamos a pasar porque es que si no esto es igual Bueno, pues resulta que Death Note, ¿sabes? Sí Que ya de luego, años después Dijeron que posible Death Note plagió a otro manga ¿Death Note? Sí ¿A otro manga? A su vez A su vez, sí, no Un manga que ya salió hace tiempo Que era un one shot ¿Sabes? ¿Sabes? Un one shot, ¿no? Que comenté Que son como los inicios de los primeros mangas Y que son 24 páginas O 40, dependiendo, ¿no? Para el concurso Y si ganas, pues ya empiezas tu serie Y te lo finaliza y tal Pues bueno Pues resulta que Es un examenco ordeno milagroso Que salió en 1973 ¿1973? Sí Y trata Este manga trata Dijeron, te lo voy a decir rápidamente Pues trata de un tío llamado Yamada Que escribe el nombre de su perro en el cuaderno Y al morirse el animal Comprueba que el cuaderno puede matar gente ¡Oh, qué fuerte! Es esto, chaval Y luego, pues, sigue Una mala mujer Se hará con el cuaderno Y Yamada tendrá que arrebatárselo Matarla Usando el cuaderno Y finalmente Suscidarse Escribiendo su propio nombre O sea Death Note Sí, es un poco Hostia Es un plagio de esto ¿Qué me estás contando, tío? Para que vea loco Ala, y... O sea, que a Death Note le han plagiado Pero es que Death Note ha sido también un plagio Bueno, a ver, ha cogido una idea De otro manga Claro, a él los debates Eso que se lo ha plagiado Que sí, que lo ha leído él en su momento Pero que tuvo una idea Y hizo algo parecido Claro, es que eso Ahora me estás recordando Por ejemplo A todas estas movidas de... Digimon Pokémon Sí, bueno Eso tiene su cosita Poké Robot Bay Blade Claro, es todo básicamente lo mismo, ¿no? Claro Pero diferentes ideas Claro Bueno, y eso Y luego también, por ejemplo Hay otro manga Sí, sí Que también ha sido plagiado También conocido Como Death Note Muy, muy conocido ¿Cuál? Como todos vosotros ¡Bombazo! Dragon Ball ¿Dragon Ball? ¿Ha sido plagiado Dragon Ball? ¿O Dragon Ball ha sido un plagio? No, le han plagiado Le han plagiado Bueno, es que es una referencia mundial Hay un manga que se llama Cross Hunter ¿Vale? Dibujado por Kaima Koto Y eso lo descubrieron los lectores Porque era Dragon Ball Con otro personaje Y con otro personaje Diferente Pero todos los movimientos Eran lo mismo Calcao Era copiado Tal cual ¿Ondas vitales? No, pero Movimiento de... No era Kakaroto Era Rokoko No, pero Movimiento de estos Por ejemplo Cuando Goku Llega a Trunks Y Goku le para con un dedo Sí Pues es ahí Esa misma imagen Con dos personajes En ese manga Joder No, hostia Y la misma postura Y todo Pero aquí entramos En ese debate De narices De decir Bueno En verdad ¿Qué pasa? Ya no se puede dar Esa situación Jamás Yo digo una cosa Cuando os pagáis Podéis Cross Hunter Lo podéis ver en Imágenes Y es un ganteo Y lo vais a entender Qué fuerte Vale Y luego también Y luego dicen Que Naruto Hay muchos monitos De Naruto Que también Son pleje De Dragon Ball Que han dicho Eso sí lo he oído Por ejemplo El Shurinken De Krillin Con el rayo El circulo De Krillin Por el tema De Shurinken Que hace Naruto Hay muchos monitos Iguales Pero claro Yo también digo Que Naruto El autor Ha nacido leyendo De su niño Dragon Ball Hay referencias Que tampoco Es que tú Si vas a dibujar Un manga ¿Quién no va a coger Referencias de Dragon Ball Por ejemplo Ya solo las ondas vitales Que echa Vegeta Goku Oso Manda Y demás Las magias Que usan En todos los putos Mangas Son así Tío Y una Duken Y luego hay otro Duk Hay otro que sé Bleach De ti de que hubo Bleach Sí También La amplia de Bleach Joder la hostia Pero este ya no es un manga Este ya me voy a Estados Unidos Vale Es un come estadounidense Que lo escribe Que lo dibuja Nick Simmons Que resulta Que es el padre Que su padre Es James Simmons Bajista y vocalista De Keys De Keys De Nick Simmons Tía claro Pues es su hijo Este dibujante Que resulta Que pretende Hace lo mismo Plagia Completamente Bleach El mismo estilo de dibujo Todo Lo mismo Igual Las máscaras Y todas las polas Sí Lo mismo Tío O sea Es una americanada De Bleach Y de que es lo que Hacía de Bleach Pues que todas las clases Son iguales De que Te pones un carnet En Google Y vas a flipar Claro Y que es que ¿Qué vas a hacer? No, no Yo no había leído Pues él decía que no Vale Y luego también Pues otra Ya no es un manga en sí Sino es un grupo Que ya hablaré un día Que ya hablaré un día de ellas Ya no me lo quiero Bueno Ya hablaré de ellas Que es Clam Vale Que están compuestas Por cuatro chicas Sí, sí Vale Por Mokona Nasae Okawa Tsubaki Nekoi Satsuki Y Geranshi Y bueno Pues a estas autoras Que tienen una cantidad de mangas Pues resulta que Hay una editora china Llamado Yousta Que es un editor Que escribe O sea que Edita libros Sí Novelas Sí Por eso es que En diez de sus novelas Más Más éxito Han conseguido Más bienes han tenido Pues resulta Que son historias copiadas De los mangas De Clam Por ejemplo Karkator Sakura O X Son historias idénticas ¿En serio? Sí Qué fuerte tío Eso Son muy fuertes Estamos hablando de Podemos llamar al Interpol Ahora mismo ¿Sabes? Y flipas Esto es denunciable No Y se enteraron Porque la misma La misma compañía Que editaba Que editaba Clam Pues lo descubrió O escucharon algo Fueron a China Y vieron eso Sí claro Leyendo cómics por ahí Pues te puedes encontrar Cualquier cosa Pero hasta ese punto De que se copien Las mismas ideas Para que veas tío La historia es la misma No cambian los nombres De los personajes Y luego encima Peor aún Que trufen ¿No? Sí, sí Que trufen Habiendo plagiado Tío Claro Si te cambian los nombres Y ya está Todo era lo mismo Qué fuerte Tío Hombre Supongo que habrán Redibujado ¿No? También ¿No? No, no Lo han quitado ¿Sabes? Es el libro Bueno Y después ya vamos Un poco al cine ¿Vale? El cine en general Aquí te lo hago Un poco rapidillo ¿Vale? Más a tres películas Destacables Sí Que por ejemplo Es Simba ¿Vale? Que Simba Plageó A Kimba Una serie Animada japonesa Simba estás hablando De El rey león El rey león Plageó A un A un anime Llamado Kimba Kimba El rey El león blanco ¿En serio? Sí, eso he visto yo Yo siempre he pensado Que era al revés No, pues Techo Otsuka Es el creador Un japonés Director Que ya sabes Que es muy conocido Por todo lo que ha hecho Y resulta Que eso Que le plagiaron Su serie Y ahí salió El rey león Hola Es más Esto de Disney Es más En un principio Simba Sí En un principio Yo soy el blanco Pero lo cambiaron La teoría De pensar Se queda Y todo lo que es Las imágenes En excesos Pues flipando Flipando O sea, lo mismo Vaya tela, tío ¿Vale? Y bueno Bueno Disney dice que Para recordarse ellos Dicen que no Que simplemente Que yo no conocía La serie Claro Como diría cualquiera Pero era una De esas películas raras ¿No? De niños pequeños Sí De capítulos Eran 24 capítulos Es bonita Esas series animadas Raras Bueno Pues resulta Que luego ¿Quién no conoce? Incepción De Christopher Nolan En 2010 Por supuesto Origen Sí, claro Que peliculón ¿No? Total ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pues Plagio también Plagio Plagio Tío Estás desmontando Pues Plagio Me estás rompiendo la cabeza Ahora mismo Mira Vamos a flipar Plagio Vale a una película Que salió en 2006 En 2006 Por Sato Shikon Un buen director ¿Vale? Que se ha entrado en cine Por una novela Llamada Paprika ¿Vale? Que la escribió Jack Tooker to Suey En 1993 ¿1993? Sí Y básicamente es lo mismo Que eso De ahí trata igual Una máquina Para tener los sueños Etcétera Todo el argumento Con respecto al tema La máquina de los sueños Es lo mismo ¿En serio? Sí O sea, la idea De meterse en la cabeza De alguien Para meterle un concepto Para poder Exacto Todo eso es lo mismo ¿Qué me estás contando? Y se te cambia el de estar De otros personajes Y ya está ¡Hala! ¿Y eso Tú sabes Si ha tenido consecuencias legales Habiendo copiado esa idea? ¿Eh? Sí, ha vivido Sí 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 Lo han denunciado ¿En serio? Sí, claro Uh Porque es que aparte Es que te voy a decir una cosa Es que resulta que Paprika iba a tener Una versión live action Pero como salió origen Les han reventado entero No, no pudieron sacarlo ¡Hala! Que nunca se iba a sacar ¡Qué fuerte, tío! Qué fuerte Esto es una conspiración, ¿eh? De lo que te enteras Uh Bueno, pues ahora Otro pasado El cisne negro A ver ¿Quién le ha visto el cisne negro? El cisne negro Yo no lo he visto Sí No, es más de que va Es una bailarina Con una chica y tal De ballet De la verdad, ¿no? Del lago de los cisnes Pues resulta que Que fue un plagio también Pero es que esto fue más consentido Pero es que vamos a hablar un poco de esto también Pues resulta que Perfect Blue Es un anime que salió Perfect Blue, sí, claro Sí, de Pues Atoshi también fue Sí, yo me acuerdo De haberlos visto En la época de Locomotion Sí, 1997 Por ahí, efectivamente Pues resulta que Darren Arzporovsky El director de cine negro Vale, compró los derechos Para hacer un remake Para que al final Hice una película con las ideas Sí Con Natalie Poto Bueno, porno Claro, claro Tú diciendo Eso ya es como lo conscribe ¿No? Él pago los derechos Pero no hizo el remake Hizo una historia diferente Como si fuera suya Sí Y eso que es plagio O no es plagio Bueno, si es consentido No es plagio, ¿no? No, claro No es violación Bueno, ya para terminar un poco Voy a poner dos cositas más Y ya está Que es un poco Digamos, plagios especiales Plagios especiales Plagios especiales Especial plagios Bueno, me resulta que Pacific Ring de Guillermo del Toro Sí Vale, dijeron que Claro, ¿de qué va, no? Pues unos robots Que luchan contra Buenos seres De otros mundos Etcétera, ¿no? Dice que Se plagio de Evangelion Evangelion le tratan de robots Que luchan contra monstruos Que luchan de otro mundo Ya, bueno En las ideas generales Es lo mismo Ya, ya Pero una pregunta Pacific Ring no tiene su manga también No ¿No? Pero sí Pero quienes hayan visto Evangelion Saben que Que no tiene nada que ver Con Pacific Ring Porque Evangelion es una ida de olla Muy seria No, ya, pero me refiero Que Que se ha hablado de eso Sí Yo pienso que No, que no tiene por qué Hombre También se puede comprar Con Gundam Y compañía Digamos que es un mecha ¿Vale? De anime ¿No? Coco Power Rangers Y se pueden parecer muchos también Pero también yo le doy mucha importancia Sí Luego El último que es Slam Dunk De Tajigo Inú Es el de Baloncesto El de Baloncesto Y esto es que Vamos a ver Vamos a explicar aquí unas cosas Supuestamente En los mangas De este autor ¿No? De Landung Pues hay muchas imágenes Que son idénticas A las fotografías Que hizo un fotógrafo En la NBA Y copió Tal cual las imágenes Y las puso en su manga ¿Qué pasa? Que dice Que eso Se ha podido tener una referencia Pero claro ¿Qué pasa? Que esas fotografías Tienen derecho de autor Que es el fotógrafo Y si plagia Completamente de imagen Pues ya considero un plagio Ya no Que está mostrándose O ha pedido una referencia Pero es que ahí Volvemos otra vez A lo que estábamos comentando antes Así modificarlo ya ¿Hasta qué punto es plagio? Tío Porque si tú Tirar un triple Desde un cuarto Es que las imágenes Eso Habrá 200 millones de imágenes No Pero es por parte del fotógrafo Que echa la foto Y luego el tío Llega Lo dibuja Y lo dibuja Es exactamente igual Es que es igual Es exactamente igual Lo mismo ¿Y quién ha pedido derechos? El fotógrafo Claro Porque Porque sus fotografías Tienen derecho de autor Claro Pero y ahí Estás modificando También ¿Qué pasa? Es que Si una cosa Si una cosa Se modifica lo suficiente Deja de ser un plagio Es que no se modifica Lo suficiente Es lo mismo Claro Es que es un mundo Un poco Complejo O sea Esto que has Que has sacado aquí No te haría para un debate De la hostia Tío No sé si te estás dando cuenta Sebas De que nos la has Preparado gorda Mapas o Sebas Ahora mismo Una imagen Un saludo Para los chicos De Facebook Que estamos Transmitiendo En directo Un plagio De la NBA Donde salen Tres jugadores Cuando va a encestar Uno de ellos Como no Negrata Y en el manga Sale la misma postura Exactamente igual Los tres jugadores Salen idénticos Lo que pasa Que no son negros Son japoneses Pero hombre Sería saludable Tampoco Hombre Los brazos Es verdad Que están Todo clavado Se ha ido La imagen Pero si Si Que fuerte Tío Claro Y eso Si lo descubre El fotógrafo Pero claro Otra pregunta Este tema Por ejemplo ¿Tú tienes que registrar Esas fotos Para tu pedir derechos O solo con que tengas Esa foto Ya tienes tu derecho Claro Es que todo esto Tienes que registrarlo Él va a registrar sus fotos O sea que esas fotos Están registradas Ya hacía tiempo Y esta gente La habrá cogido de Google En su día Bueno no Porque es lambda Que es antiguo Es lambda Del 2000 me parece Pero estas fotos Son de las de ochenta y tantos Si 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 Que fuerte Pues que tienes ahora Lo del creative commons Si Que son los derechos Sector de imagen Pues que Que puedes coger ahí Un poquito Claro Pero Si no está con eso Está con Lo otro Que es modificación Y derechos exclusivos Y tal Pues Hombre A ver Eso es verdad Que es un canteo Porque se ve que la imagen Es igual En el ejemplo Que se ha pasado Es igual Pero hombre Yo soy el fotógrafo Y ya lo mismo Y te paso Es que tú Estás haciendo Estos igual ¿Por qué te copias? El enfoque es tuyo La idea es tuya Claro Te has tirado de ahí Pues eso tío Eso que te he traído ahí Bueno Está muy guay Te retaría que hicieras Una segunda parte de esto Porque mola Sí porque Me he quedado Me he quedado Unas cuantas cosas De ya me quiero Al come americano En cabeza flipar Que quiero probarlo más Porque es más extenso Porque es más gracioso Qué bueno tío Qué bueno Sí señor Chaval Y es que Y es que me han faltado Dos tres cositas Pero lo Sí Hay una segunda Bien bien Además con mangas tan conocidos Y con animes tan conocidos Y películas tan conocidas Joder es fuerte el tema Me ha gustado mucho Sebas Me ha gustado mucho Pues nada tío Pues muchas gracias Por traer Y sorprendernos otra vez más Con tus locuras Que da y cabe una cosita Que da y cabe un tema Diferente Y digo pues mira Cómo sale esto Bien 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 Claro que sí Pues bueno Sin más oscilación Nos vamos a mover A la cabina Del señor De los trasgos Que viene siendo Zafi Buenas noches ¿Qué pasa señor? Pues mira Aquí andamos Vamos a hablar Un poquito de De zombies ¿No? De zombies Juegos de mesa Zombies Hoy toca zombies ¿No? Claro pero vamos a empezar Por una aplicación ¿Una aplicación? ¿Para el móvil? Sí Para el móvil Eh Que yo me hago Si me muera Se llama Zombie Tsunami Y es una aplicación Que hay para ellos Y para Android Para Android Eso es Y pues Consiste En tocar la pantalla Un Endless Runner ¿Vale? Un toca pantalla Salta Y vas cogiendo Va a ver Empezamos Eres una horda De zombies ¿Vale? Tú eres una horda De zombies Claro Tú eres un zombie Empiezas con un zombie Básicamente Y entonces Pues tú vas ahí Saltando Tocándole El salta Y según te vayas Comiendo a gente En tu camino Pues tu horda Se va creciendo Efectivamente Efectivamente Pues hay distintos modos Luego hay especiales Que te conviertes en un super alien Y puedes matar a todo el mundo Te conviertes en un super karateka Un alien karateka Super gracioso O te conviertes en un dragón De estos chinos Y vas volando un montón de tiempo Para recoger las monedas Que hay arriba Y tal Y nada Muy gracioso Y luego Está que tiene Unos logros Unos logros Pues que te dicen Tío Pues tienes que Caerte por el hoyo De la tercera fase Pues según entres eso Te caes Hay logro de tiempo también ¿Eh? ¿Logro de tiempo? No O sea Es un rollo De que tú De un sitio a un sitio Y sigas Y sigas Corriendo 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 Y simplemente Pues hasta llegar Hasta donde más puedas Y tener el número Más grande De zombies posible ¿Vale? Es sencillito Es muy 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 sencillo ¿Cómo se llama? Decía, perdona Zombie tsunami Eso es No, está muy guay Más me enteras Más me enteras Efectivamente Y una pregunta así Que no sé Si ahora llegó ¿Se entra a un centro comercial? ¿Hay un centro comercial por ahí? No Es todo más o menos En exteriores Y tienes interiores Rollo alcantarillas Ah Joder Qué de menos he hecho Los centros comerciales Y los zombies ¿Verdad? Sí Muy mítico Y nada Pues bueno La transformación sería El juego de mesa Ah ¿Y un juego de mesa? Sobre esta aplicación ¿Qué vino antes? ¿La aplicación o el juego de mesa? La aplicación Evidentemente Qué bueno Eso es Pedía Fue lanzado por Kickstarter Como no Y bueno De 10.000 Pues en torno a los 39.000 Más o menos No está mal No está mal Se ha fundado Se ha fundado muy 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 bien Qué bueno Y luego pues nada Promete un party Pues muy sencillito En los cuales Pues hay un toque de colaboración Entre todos Sí Pero Cada uno gana O sea gana uno ¿Para cuántos jugadores es el juego? Pues de 1 a 6 parece Eso es Tiene un montón de fichitas verdes Que son zombies Un tablero muy muy curioso Que será como de unos 25 centímetros O unos 30 algo así Pero largo Pero muy largo Entonces claro Como es un endless Pues tiene que simular todo ese Como así Claro Tú vas avanzando Eso es Entonces vas a poner cartas encima Un rollo Vas a poner un coche Que vas a tener que saltar Vas a poner un autobús O vas a poner ciertas cosas Que te van a hacer Pues interactuar con el tablero Sí Y nada pues La verdad es que Promete mucho No sé Yo lo he pillado tarde La verdad Lo he pillado tarde Y media horita de juego Para más de 10 añitos ¿Y qué tal? Pues pinta muy bien Es que es lo que digo No sé Es un Como tiene ese toque siempre Yo con los vídeos que he visto Claro Ese toque colaborativo Pero a la vez luego ese Siempre Que tiene que estar Para mí es necesario Que estén los juegos de mesa Que esté ahí ese Ese componente competitivo Y colaborativo Pero O sea Si vamos todos juntos Pero el primero que llegue gana Eso es Y es así Es el primero que llegue gana Eso es Así es Y ¿De precio? De precio pues mira No tiene que salir muy caro Porque el mínimo de pledge De aportación para la fundación La fundición El pledge El pledge mínimo Te saldría por 29 euros Ah bueno Y ahí ya tendrías el básico Más que aceptable Eso es Y tú lo ves Un juego muy rejugable O sea Sí ¿No? De para pasar con los colegas No estoy muy seguro ¿No? Tiene Mira vos 20 cartas De lo que sería El paisaje 20 cartas Que es que O sea Te puedes hacer una pista Larguita ¿No? Ya pero Eso son 3 partidas No es mucho ¿3 partidas? En 3 partidas Las tiene ya hechas Todas las cartas Claro, claro, claro Tiene 6 huecos Para el tablero O sea Para 6 cartas Es un tablero largo Y cada vez tiene 6 Entonces no sé cómo irá A lo mejor se va quedando ahí Y tal Pero Pero luego el rollo este De que pueda ganar uno u otro Según tal Por puntuación Claro Funcionará Claro Funcionará rollo El juego Tendrá logros Y en el juego Si tú pasas esos logros Te dan monedas Para poder vestir al zombie Como te dé la gana Para tener Bonus de Si temores Revives otra vez O Yo que sé Todo se convierte en monedas O cosas así Que bueno Pues mejoras ¿Y plástico? ¿Lleva plastiquito? Lleva cubitos Lleva cubitos de plastiquillo Que son los zombies En plan cubo En plan cubo En plan cubo Verde total Mi polio Hostias No, no, no Un cubo La verdad que muy chulillo Tiene así Que lo vean Describirlo Describirlo Algo más Cubo Algo más Decorativo Habría que ver un poco Si vierais la portada De la aplicación El zombie Está muy chulo Lo que es el arte Del juego Está muy guay Es así como divertido Muy cachondillo Muy cachondo Al final en la aplicación Acabas con un zombie Vestido de Elvis Saltando Y 30 zombies detrás tuyo Haciendo el mismo salto Del recorrido El dibujo es como así Muy infantiloide Pero como muy Sí Pero yo creo que es Es ese rollete Que tiene Que prometen Tener de De toque Picaresco Sí ¿Y el largo? ¿Eh? El tiempo del juego En principio es media hora Dicen que media hora Entonces Es un party Parten de la base Que es un party Estoy viendo aquí Lo que nos ha pasado Que hay algunas cartas Que también sale El dragón que has comentado Eso es Claro Serán los poderes O sea Hay un zombie Que te ocupa toda la pantalla Y va soltando rayos Zafi ¿Va por misiones algo eso? A ver En teoría No O sea Este juego es solamente Como es un juego básico De saltar Y no hacer nada No hacer mucho más Pues lo que te ponen Son logros Ah Salta por encima De 20 coches O recoge 100 monedas De la fase 1 A la fase 2 Entonces No hay misión Ninguna Simplemente son Los logros de Xbox De Playstation Que de PC Que estaremos acostumbrados A Steam Y tu desarrollete Pues En vez de Como parte del juego Esto es el fin O sea Tú corre Para ganar Todos los logros Y luego vas cogiendo Como una especie Va subiendo de nivel Y bueno Pues La verdad es que Lo que son fondos Y tal Va cambiando Pero Es repetitivo Y en el juego de mesa También Vas Cogiendo tus zombies Vas llenando Sí, sí, claro Los zombies Los cuadraditos zombies Estos que te digo Pues Son Tu horda de zombies Ah Entonces tú Empezarás con uno Y acabarás Pues con Los que acabes Sí, o sea Pero por ejemplo Si jugamos nosotros cuatro Cada uno tendríamos nuestra horda ¿No? Eso Se va creando nuestra horda Según lo que vayamos haciendo Eso es eso Cada uno Lo que te he dicho Es colaborativo Es colaborativo a lo mejor Porque En un principio Nos puede Venir bien a todos Estar en cierta fase O algo así Sí, para poderla pasar Claro Pero En un momento dado Luego siempre eso Se rompe Porque tiene ese Ese toque individual Que A mí me mola ¿Sabes? Que tanto te gusta Que tanto te gusta Y nada Competitivo 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 Muy buena pinta tiene el juego Nada, guay Simple Simple y muy chuli La aplicación cuando terminemos el programa Me la voy a descargar Para echarlo Habría que ¿Se puede jugar online? Las puntuaciones ¿Las puntuaciones? Las puntuaciones Pues esta noche ya nos veo ahí Comparando puntuaciones Sí, sí Ya veis Y bueno A ver quién me tiene más grande Quería Esto lo he hecho muy rapidito Y quería Dar introducción a Nuestro siguiente Personaje Personaje Decepción Perdón Dale paso tú Claro Tenemos para hacer Aunque ya es antiguo Pero el unboxing De El Eldritch Horror Que lo subiremos próximamente Y bueno pues Como bien sabéis Se trata de Chulu Y lo que me mola Este Pues es que Es ese Toque Chulu Que tiene Los juegos de Chulu Que es Investigación Y todo ese rollete Y Mucho viaje Muchos recursos El tema de la locura Que Que es muy importante Es muy importante En el mundo de Chulu Eso es Entonces pues bueno A ver si Yo en principio Tengo pensado hacer un unboxing Pero si Puedo entre medias Hacer un cortecito Y metemos un Como se juega O hacemos otro vídeo Pues Estaría genial Estaría chulo Y estaría chulo Estaría chulo Que Le he tenido unas ganas ya Ya lo veis Pues Venga Zafi Dale paso al Gran jefe Bueno Cristian Y tú ¿Qué nos traes? Ha quedado un señor Pues Michael Zafi Y Sebas Antes De ponernos a hablar De esto Necesitamos Tanto un trago Como un cigarrillo Porque Nos adentramos En los errores De la mente En el páramoscuro Y de las profundidades Del universo Pues vamos a los anuncios Atención El siguiente contenido Es solo para mayores De 18 años El nivel de locura Es máximo Por lo cual Menores Os podéis ir Recuerdo sentir El familiar dolor Del retroceso En mi brazo Acababa de vaciar Todo un cargador De muerte Desde el cañón De mi arba No en un blanco De papel ¿Sabes? Sino en carne Y hueso De verdad Había visto la amenaza Y reaccionado Sin pensar Como una máquina Mover Desenfundar Apuntar Disparar Años de entrenamiento Se condensaron Perfectamente En un solo instante De precisión mortal A mi mente Le llevó un segundo Registrando gritos Y los detalles sangrientos Sé que algunas personas Merecen morir Cuando llevas una placa Ves lo suficiente De su brutal obra Víctimas de violación Golpeadas Como sacos de boxeo Desechables Ancianos apaleados Hasta la muerte Porque es una forma Conveniente De liberar estrés Niños vendidos Como juguetes sexuales En el mercado negro Para una concreta Tiendera especial Ahora se trataba De un hijo de puta Que tallaba la carne Con un cuchillo Al que se le había ocurrido Coser a la gente Con cuerda de piano Antes de deshollarla Era buena idea Recuerdo estar de pie En mi pequeña salida Con mi corazón A cien por la adrenalina Una familia nazadi Estaba atada en el suelo Como si fueran chorizos La sangre fluía Libremente de su carne Donde las agujas Habían introducido Las cuerdas de piano En un azaroso Tipo de puntada Los niños lloraban Sin consuelo A través de sus mordazas Los gritos de la madre Reflejaban el miedo Y su dolor El padre tenía Los ojos muy abiertos En una mirada Perdida De shock traumático Y el tío Que trataba De jugar A dama de casa Con sus pieles Y hacía retorcido En el suelo Como un Como una inútil Pila de carne Y aquí empieza Chulu Cachulu Zulu Tech Buenas noches Michael Buenas noches Gran Cristian ¿Cómo estamos? Pues mira Ahora un poco Hola eh Estamos aquí Buenas noches Yo no sé vosotros Pero yo un poco Con los pelos como sapias Yo me he metido dentro Porque es oscuro 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 Es un El mismo libro te dice Que es para lectores adultos Y que lo leas con Con madurez Y con Y con temple Vaya tela tío Pues eso señores Os traigo Cthulhu Tech Un juego de rol Ambientado en el mundo En el mundo de Cthulhu Pero en el 2084 Ah en el futuro En un futuro No muy lezano Bueno en el 2085 Para ser exacto En lo que le llaman La última guerra La guerra del Eón Eón No de Eón 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 Y es que básicamente La humanidad se enfrenta A la extinción Ah mira Pero lo ganan por no ser lo mismo Seguro No Insectos alienígenas Llegados de los confines De nuestro sistema solar Largo tiempo ocultos Tras la fachada de la realidad Descienden para esclavizarlos Vamos Es que Nos hemos pasado Así se nos pasó Es culpa de Zafi tío Sí Pero Pero Han matado muchas hormigas Pero no solo eso Sino que Cthulhu despierta Empieza a despertar Y los antiguos dioses Empiezan a volver A nuestra realidad Vale para que Lo dudo mucho Pero para que no conozcas A Cthulhu A Cthulhu ¿Quién es ese? Cthulhu Bueno Es un libro Una historia creada Por ASP Lovecraft Ya por 1913 O antes O incluso anterior No sé Llamado Que hizo La llamada De Cthulhu Y el Necronomicon Y tratan De Como una religión Por así decirlo No quiero meter Mucha la pata en esto Porque es Gente muy Muy estricta Narrativa que No No era El miedo que existía En la narrativa De Lovecraft No Realmente no existía Por aquel entonces Se llevaba mucho El tema de los cuervos Cosas físicas Este hombre Pues Metió miedo Y no a base de nadie Sino Cosas psicológicas No Es mío psicológico Es como Está ahí No le ves Pero influye en ti ¿Sabes? No Son dimensiones paralelas Seguramente O algo así Tal vez Sí Esto me recuerda mucho A Stranger Things Puede ser Esa como realidad Esa realidad alternativa Que hay a la vez Ahora bebe todo Pero en alguna cosa De Cthulhu No había una especie De monstruo O algo así Sí Cthulhu en sí Que es un Que duerme Bajo Bajo Duerme en la ciudad Hundida de Rillers Donde espera Ser despertado Y es Una Cthulhu es una bestia Intergaláctica De unos Diez kilómetros De altura Creo que era O algo así Una Que me estás contando Una barbaridad Y hace dormido Bajo el mar ¿Sabes? Es el terror Encarnado Mira Aquí nos ha traído Zafi Un mini Cthulhu Que si No me acuerdo mal ¿Cómo se llamaba la película Esta Sebas En la que salía La española Sí La española Que hay dos partes La maldición de No sé qué Pero es que Te iba a decir más De Valdemarco O De Valdemar ¿Valdemar? Sí La maldición de Valdemar O algo así Al final de la película Sale una semilla De Cthulhu Es que os iba a decir Todos han visto Rick y Morty ¿Verdad? Sí En la introducción De Rick y Morty Sale Cthulhu Sí Bueno pues Cthulhu Todo el mundo Hoy día Todo bebe de la mitología Que creó H.P. Lovecraft Que no solo es Cthulhu Sino son Otros cuatro o cinco Dioses antiguos Incluidos Niarrezotep Y otros nombres Innombrables Que tienen más Y otra cosa Lo de H.P. Lovecraft ¿Qué quiere decir? Hijo puta Lovecraft No es el nombre Pero que si no me equivoco Creo que era Howard Perdónenle Porque no sabes Lo que hace Queridos oyentes Corramos un tupido velo Ante las palabras Injuriosas De señor Mike No conoce bien Como he dicho Al comentar Soy un ignorante Pero no Lo decía Lo dijo puta Porque Es que es escalofriante Es escalofriante Todo esto Sí La verdad es que Si hemos tenido Nuestros pinitos En las mansiones De la locura Que también tiene que ver Con esto Y es verdad Es que los textos Que vas leyendo por ahí Es que dices Hostia tío Como te metas en la historia Vas cagado Pues hombre Hay mucho mito de esto Antiguamente Se creía que el Necronomicon Estaba escrito en piel humana Con sangre Y tal Y cosas así Eran lo de Yo llegué a buscar Si era cierto O no Porque No si A mi yo Y juro que Seguro que hay alguna copia Escrita en piel Y todo eso No será humana Pero sea cuero de cerdo O algo así Pero seguro que hay alguna copia así Pero bueno Que nos distraemos Continúa con Nos distraemos Pues hoy traemos el Kuzulu Tech Que es Kuzulu ambientado en el futuro Imaginaos Lo ponemos en situación Bien Los horrores del Kuzulu La mansión Arkham Y toda esta zona Mézclalo con Evangelion Bien Con Neon Genesis Evangelion Mecas gigantescos Angels Que los llaman aquí también Así también Sí que son mitad biológicos Mitad máquina Que responden solo a una persona Porque van conectados psíquicamente con el Angel en sí Espera Igual habría que decir Que es un juego de rol Sí Es un juego de rol Sí Lo he comentado al principio Pero sí Es un juego de rol Como el que hemos acabado hoy de Black Sabbath Yo me lo estaba imaginando De papel y boli Yo me lo estaba imaginando en minis Ahí ya para un tablero ahí guapo Sí No, no Esto es papel y boli de toda la vida Y Eso mola Aunque tiene unas Unas láminas que vienen con el juego básico No las he traído hoy Pero son unas láminas con unas ilustraciones Es que Me dicen las líneas He visto yo Yo también las he visto Me las enseñaste Es una pasada No, esto Es empollarme los libros Como siempre Y darme caña Bueno Bueno, cuenta Decir que esto Es de la editorial Edge Como gran parte de las cosas Pero está creado por Wildfire Que es una empresa Norteamericana, creo Wifi Wifi Prácticamente Y como puedes ver aquí Tengo toda la colección de libros Que de momento son tres De momento son tres Y uno de ellos es muy tocho El otro es tocho Y el otro es... Uno es el libro básico de reglas El otro es una expansión de hechizos y tal Que se llama Bademekum Ah, claro Como las guías mágiles de tal Bademekum Y la otra es una aventura Una aventura Una aventura que se llama Pasiones Oscuras Que es de donde De donde he sacado el relato De la... Esa tiene que ser corta, ¿no? Es... Bueno Es larga Bueno, si es solo una aventura Hombre, eso lo tienes hecho, ¿no? Eso lo podemos hacer un día, Cristian No, sí, esto lo puedo hacer Es a lo que vamos todos en el fondo Sí, no, no es todo Yo lo tengo ganas Pero claro Tenemos tantas cosas que... Que hacer Ya, es verdad Es complicado Vale, y cuéntanos un poquito más De la dinámica o algo No sé, como... Con qué nos puede sorprender ¿Qué sistema tiene? Con qué nos puede sorprender más aún Más aún Aparte de lo que ya tenemos Pues bueno Como puede ver La presentación de los libros Es bastante, bastante buena Sí Es un arte... Tiene un arte Bastante... Bastante bueno Es una pasada Tú lo ves y dice Y yo que arte Sí, sí, sí Sí, no, sí Son cosas muy buenas Brutal ¿Bien organizado el... Sí, sí, sí Viene totalmente, totalmente organizado Eso sí, es para jartetear ¿No? ¿Dos columnas? Dos columnas, sí Dos columnas, pero una letra Más chiquitina que... Sí, no, sí, sí La letra no es que sea muy... De muy fácil lectura Y además es una lectura Bastante, bastante densa Lovecraft Nadie... Vamos a ver Niños, fuera Sí, no, claro Evidentemente, niños, fuera Pero aún así para... Yo no me lo terminaría Tiene... Por ejemplo Yo tampoco Para eso tenemos a Cristian Sí Por eso tiramos de él Eso es Bueno, pues la mecánica Más importante de este juego Es la locura Como todos sabemos En el mundo de Cthulhu La locura es Esencial, ¿no? Claro, la base Y cuando más te va subiendo La locura Pues vas sufriendo Sueños extraños Alucinaciones Y empezas a creer Cosas que... Que no están ahí Y... Ah, sí, por ejemplo Supongo que habrá unos personajes Ya predeterminados ¿No? Y tal O sea, las razas ¿Qué razas, por ejemplo, hay ahí para poder...? Razas, pues bueno Tienes que tener en cuenta que estás en la Tierra Es el futuro, pero estás en la Tierra La única... Tienes los humanos, como siempre Y luego los Nazadi Que son... Son una raza de esclavos Creado por los Migou Que son los insectos alienígenas Que nos invaden Sí Que teóricamente estaban para subvertirnos Y... Y exterminarnos Y dejar a esa población como esclavos Lo que pasa es que los Nazadi se rebelaron Y ahora son aliados de los humanos Amigos Para luchar por su libertad y tal Y tema de... ¡No somos esclavos! O sea, que puede ser Nazadis o humanos, ¿no? Nazadis, sí O humanos Efectivamente ¿Y cómo van a más? ¿A ti qué te gusta? Pues si te digo la verdad Hay demasiada raza Porque luego, aparte de ser... De ser... De escoger la raza Pues tienes tu meca Menos humano o lo que sea Sí, claro Luego tienes tu meca Luego, ¿sabes? Es que tú, evidentemente... O sea, según vas avanzando en la historia Llega un momento que tú Te haces un meca O consigues un meca Eh... Aquí Sois agentes de... Ah... De defensa de la... De la tierra Sí O sea, es cañaza contra los invasores Sí, claro Es un anime Este juego es un anime Estáis, os metéis en vuestro meca gigante Y a cortar alienígenas en dos Con vuestras espadas gigantescas Más grandes que vosotros Yo podría montarme en un meca ¿Hay un berserker o algo de eso? Sí No tengo aquí las láminas Pero... Pues sí Flipante Es una pasada, ¿eh? Y luego, por ejemplo O sea, yo entiendo que claro Ahí el máster Te introducirá como un agente especial Y tal Y te mandará misiones Para acabar contra los ángeles ¿Has dicho antes? No, los angels son... Son los buenos Son los mecas que tú consigues No todos pueden llegar a pilotar un angel Son requisitos especiales Yo sí Y punto, ¿eh? Ya ves Pero sí, no todo el mundo puede llegar a pilotar un angel Yo soy Ángel Ángel Morero Buenas noches Claro, no, sí, claro No, no, tú eres Zafi Vale Y ya está Vale Chica Punto Ya está ¿Y dados? ¿El tema de dados? ¿Y eso? El tema de dados, pues los típicos De 20, de 10, de 4 Aquí se utiliza la gran mayoría de dados que hay en el repertorio Por ejemplo, quiero saltar de aquí a allí ¿Es complicado? ¿Qué tengo que hacer? No, eso no sería complicado Eso sería una simple tirada ¿De qué? De agilidad ¿Agilidad? ¿Y qué serían? ¿Qué dados serían, por ejemplo? Pues en ese caso serían dados de 20 Pero también depende si estás en tu meca o no ¿Pero es un rollo el de 20 para superar y luego ya efecto? Sí O sea, como Dungeons y tal, ¿no? Sí, parte de ellos sí Pero luego ya depende Porque aquí influye mucho el mundo de Kuzuru Y la locura y todas esas cosas Así que ya depende del estado mental de tu personaje Loco, perdido Eso ya influiría en otros factores ¿Y dados negativos, por ejemplo? ¿Dados de...? No ¿Dados anulan a otros dados? No, eso no existe No, eso es en este juego O sea, es criticazos positivos y criticazos negativos ¡A muerte, brother, a muerte! Eso es, eso es Esto no es como... Un cuerpo a cuerpo rápido, tal ¡Pim, pam! ¡Pum, pum! Bueno, la creación de personaje en este juego es bastante compleja también Si recordáis los que habéis jugado al Eclipse 6 conmigo Pues no tan exagerado Otros murieron No tan exagerado pero sí tiene sus complicaciones y su complejidad Sí Está muy detallado y si incluimos el ADM-Kun pues ya es... te amplía mucho más Porque te da... bueno, mucho más donde decir ¿Habilidades...? Sí, sobre todo habilidades mágicas y pues así, mete un par de razas nuevas para jugar y... Y es una buena inversión Eh... la inversión son... ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto me costó? ¿Y tú me lo trajiste? No me acuerdo, la verdad tendríamos que verlo... si podemos lo ponemos en comentarios... pero bueno... No sale, sale carito, vamos a ver... pero bueno, no sale caro... No sale buena inversión Claro, si te gusta esto, sí, joder... Y si lo vas a usar, vas a hacer una partida larga y tal, pues supongo que es como todo lo compensa... Claro, claro, efectivamente... Hay juegos de mesa por 100 euros Si te gusta, pues lo compras y punto y tragas y te pillo... ¿Pero los 100 euros puede llegar a costar esto? ¿O más? Todo, todo puede ser ¿Sí? Sí, 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 desde luego Madre mía, qué vicio más caro, eh ¿120 puede ser? Esto creo que... creo que si quedó en... entre 90 y algo... Pero con... Algo 100... Sí puede ser... Pero con el libro, con el libro básico podría jugar ya una partida perfectamente, ¿no? Sí, 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 desde luego, desde luego Hombre, el pillo todo, claro Yo, yo lo cogí todo y la verdad es que fue... Sí, que recuerdo que cogiste hasta el panel este de máster... Tengo la pantalla de máster aquí, que viene muy detallada, además, no sé si la habéis visto... Cuéntanos qué pone ahí, a ver si te leen... Viene con toda la información necesaria para... Sí, sí, para... Para llevar la partida... Tienes ahí que poner situaciones especiales que hay por ahí, a ver... Sí, tienes situaciones especiales importantes, tienes pericia y especializaciones, atributos, vista completa de habilidades, vista de cualidades... No solo eso, sino también la referencia a la página en el libro... Ajá, qué bueno, qué bueno... Para que tú puedas coger y decir, ah, por esto está en tal página, baja el libro y te... Porque eso en todas las pantallas de máster no sale... Claro, no, 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 y también te viene aquí cómo realizar pruebas, etcétera, etcétera... Qué bueno, ¿eh? O sea, es una buena ayuda y aparte, más rompo mucho más fluido también... Hombre, claro, sí, porque muchas veces estás jugando y de repente te aparece una duda... Que no te queda muy claro, tienes que tirar del libro, tienes que buscarlo... Pero todo el mundo lee todo como Cristian... Claro... Y luego tienes aquí, por ejemplo, los efectos del miedo también... Sí, a ver, cuéntanos alguno... Térdida de control corporal... La visión te sobresalta y te deja a lado... Eres incapaz de entrar en acción durante un turno... Además pierdes de forma temporal el control de tus funciones corporales con la consiguiente incómoda y vergüenza... Es que está muy detallado, ¿eh? Claro, sí, 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 sí... Y además es como muy bien redactado, ¿eh? Sí, 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 por ejemplo, ya eso es de las menos malas... La menos fuerte... Sí... Luego tienes, por ejemplo, terror... Estás absoluta y completamente aterrado y sales corriendo o gritando... Harás lo que sea necesario para alejarte del suceso que te ha asustado... Cuando finalmente estés lejos y te sientas un poco más seguro... Suscitarás los efectos de encogerse de miedo... Ver más arriba, es otra de estas... Durante los siguientes 1 a 5 minutos, medio dado... Es más que probable que solloces o chilles durante todo ese periodo... Bueno... La que se va a preparar... Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí, sí... La verdad es que eso influye mucho... Mira, vamos a meternos en el mundo de este rollo con Big Madness cuando venga... Y luego ya una vez que nos hayamos metido bien en el personaje... Que también es Cazulo... Sí, claro... Completamente, completamente... Es muy parecido... Podrían haberlo hecho un poco... Seguramente será por derechos y tal... Porque esta gente ha cogido los de Alien... Y este no... Está cogido simplemente una edad... Un mito... Eso es... Y lo ha llevado a... A acojonante vivo... Eso es... Y al tirar dados ahí sudando... Nooo... Y luego el tema para buscar información en internet y tal... Sobre Kuzulu Tech... Edge siempre tiene alguna regla básica... Sí, tiene algún PDF básico... O sea, te va... Sí, una... Un... Una regla básica, muy básica... Algo tiene así, ¿no? No, ahora mismo no sé el qué, la verdad... No he mirado... No lo tengo visto, pero... No, pero una cosa... Pero es que pones este nombre en YouTube y hay un tío que está agarrando toda la historia... Hombre, Kuzulu Tech no es de ahora tampoco, ¿eh? No, no es nuevo precisamente... Esto no es nuevo... No es nuevo... Ya, pues seguro... La gente quería una chulla partida... Sí, sí... No, lo decía para que la gente que esté interesada... Pues que vea lo bonitos que son... Pues es una pasada... Esto... Puede ser de esto... Porque Chulu Tech... Yo es que me acuerdo desde hace años... Debería ponerlo... No sabría decírtelo yo tampoco, ¿eh? No, sí, no, pero yo creo que tiene más... A mí me suena desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Es decir... Lo del Chulu Tech... No sé... Como que tiene ya... Sí, tiene sus recorridos... Sí, sí, sí... Hombre, si tiene una expansión... Y tiene un libro de una aventura... No, no, pero no solo por esta edición de Edge y de tal... Sino porque hay algo más antiguo... Pues tipo... Sí, no, sí... Sí, eso sí... Tiras de la primera y... Y... Y ya... Sí, no, sí, sí... Y el resto... Pero... Es denso... Hay que dedicarle muchísimas horas... A lectura, eso como siempre... Y luego tenemos el Bademecum... Que es la expansión... Que es... Sí... Actualizando... Habilidades... Actualizando... ¿No? Cositas... Sí... Continúa la... 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 La exploración de la Guerra del Eón... O sea... Siguen... Del Eón... Del Eón... Eso es... Del Eón... También te vienen... Ocho relatos cortos... ¿Ocho relatos cortos? Sí... Para... Para estimular... Sí... Para ponerte... Para meterte en situación... Eso es... Reglas... 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 Para... Para su sistema... Sí... Y luego tiene... O sea... Nuevas razas... Para... Interpretar a un Azadi... O un Blanco... O cosas así... Que son nuevas... Nuevos híbridos creados... Nuevas profesiones... Eh... Puede ser hasta un fundador de la... De la fundación Ashcroft... Si quieres... Que todos conocemos... La fundación Ash... Los que leen... Por supuesto... Yo no tío... Pues bueno... La fundación Ashcroft... Se... Se fundó en... 1920 y algo... O algo así... Supuestamente... Porque... Había muchos... Misterios sin resolver... Y estos... Se dedicaban a ellos... Lo único... Que los primeros... Científicos... En... En fundar la... Fundación... Se volvieron locos... Y se suicidaron todos... Eso se silenció... Durante varios años... Y... Luego ya se volvió a empezar... Y... Y... Hasta... El 2085... Que seguimos... Que se pasa esto... No se ha vuelto... Sí... Sigue funcionando... Fundación Ashcroft... Que son los que crean a los mecas... Y... De los errores de Cazuru... De los errores de Cazuru... O sea... Que llega un momento... Que lo de Cazuru... Se vuelve muy loco... Sí... Y entre eso... Y entre eso... Y la invasión alienígena... Que estamos sufriendo... Pues... Claro... Todo se intensifica... Y puede ser... No sé... Yo hablo desde mi ignorancia... Pero en los juegos de Cazuru... ¿Aparece Cazuru? ¿En los juegos? Sí, no A partir de semillas, generalmente Porque claro, eso es lo que te iba a comentar Que es que en los juegos de mesa que hemos jugado Y en alguna aventurita por ahí y tal Siempre, claro, que si sale Cazulú Ya es el fin del mundo Vamos a ir a los haters un poquito Vamos al salseo Cazulú es un mierdas Un mierda seca Del mundo del Oscar Y la semilla, fíjate Lo que pasa es que Yo tengo a Cazulú y muero un montón ¿Por qué es Cazulú? Y ya está, pero en verdad Este lo sabe La verdad es que Cazulú Es el menor de los dioses Es el que se supone que tenemos en la Tierra Y que está con nosotros Por eso está aquí, porque es el más débil Y tal, pero sus hermanos Entre comillas Son muchísimo más poderosos ¿Qué me estás contando? Sí, sí ¿Me estáis diciendo que hay más Cazulú peores? ¿No es Cazulú? ¿No es Cazulú por ahí? Sí, por supuesto ¿En otras dimensiones? Sí y no ¿Ni Al-Totep? Ni a Rezotep Eso es enorme Pues en otros planetas, ¿no? Tres veces, tres veces chulo No, pero es como un planeta Que me estás Sí, es el caos hecho carne y hueso O sea, es una masa deforme de carne Que va flotando por el espacio Cazulú es de los más pequeñitos Sí Buah, tío Una pregunta que tengo ¿Y la forma que sale de imagen ¿Es como el chulo este? ¿O es diferente? ¿O no hay imagen? No, el único que tiene más o menos forma Entre comillas decente es Cazulú Lo demás son masas de carne gigantescas Sí Que interesante, tío Madre mía, yo me voy a ir hoy a casa Con la cabeza rota, rota Yo he flipado ahora mismo Bueno, pero nos vamos, Miquel Sí Vamos a explicar un poquito el sistema De... ¿Qué sistema suyo que tiene? Vale Que se llama Framework 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 Bien Es una abstracción de la realidad Bien, trata el tiempo de forma muy diversa Así que los turnos y tal Pues el tiempo ya se sabe cómo funcionan los juegos de roja Sí, sí, es muy relativo Eso, eso Pues esto lo hace más relativo todavía ¿Y eso? ¿Cómo es posible eso? Por ejemplo Al fin, por ejemplo, como te dice aquí Al fin y al cabo no puedes esperar Que el tiempo que tarda tu guía En describir una escena dure lo mismo Que lo que tarda tu personaje En captarla en su realidad Ni puedes esperar que el drama Que el drama y la acción sin límite Sean lo único que ocurre en la vida de tu personaje Hay cantidad de momentos aburridos En los que no nos preocupamos Y aquí te explican cómo dividen el tiempo Turnos, escenas, episodios, historias Tiempo de inactividad, tiempo de juego Tiempo real Uf Claro, es que en verdad Todos los juegos de rol funcionan un poco así O sea, cuando tú estás en un pueblo Pues te puedes tirar media hora vistiéndote Porque la escena luego pide... Sí, pero me temo que aquí lo tienen mucho más presente No sé por qué me ya están... Aquí lo tienen muchísimo más presente Por el tema de... Que ya hemos hablado de locuras Y que es Kuzulu Y pasiones alienígenas que no generan nada Y los demás juegos de esto casi ni se menciona Pero por eso, hombre, te lo describen como este también Bueno, no, te describen el tiempo narrativo Y el tiempo de acción No te meten en tanto nivel de detalle Sí, pero bueno, supongo que será el tiempo real Que sé que tú estás jugando Y a partir de ahí vas dividiendo dentro, ¿no? De cada cosa vas dividiendo Sí, que en el fondo es lo mismo de siempre Pero que a lo mejor, no sé Eso te lleva a otras posibilidades Claro, porque no es lo mismo estar cinco meses Lo que en tu mente parecen cinco meses Que a tus personajes Sí, 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 claro Bueno, bueno Sí, señor Pero sí, sí Esto, Michael, tenemos que darle... Pues pinta muy bien, ¿eh? Esto... Cuando queráis Le damos caña a los horrores Sí, sí Y los mitos de Kuzulu Uh, muy denso, ¿eh? Me está dando hasta miedo Bueno, más miedo me da a mí Que me lo tengo que leer A vosotros os lo resumo Bueno, pues muy bien, Christian, tío Lo que nos has traído Una delicia, la verdad La verdad es que... Y tengo ganas de probarlo, la verdad Lo que pasa es que tenemos tantos juegos en... En mente... No, en stand-by Porque tenemos dragones así de mazmorras Que los dejamos en... Con el dragón volando Destruyando media ciudad Es que hay mucho, hay mucho Eclipse Face Que moristeis todos Y bueno, se reseteó... El sistema Todo Y... Y Blackshad Y hoy hemos terminado Blackshad Que... Me ha gustado mucho, la verdad Llevar la partida A mí me ha encantado guay, ¿eh? A mí me ha encantado Yo quiero probarlo, ¿eh? Yo creo que lo he probado Blackshad es una de mis debilidades, tío Pues a mí me ha gustado escribir un poco de cine negro Y nuestro... Sí, 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 sí Bueno, vale, pues no Pero he de decir que me ha gustado escribir un cine negro por una vez Y me he metido ahí Y nuestra partida Akelarre también Y Akelarre que... Alberto, muy buenas tardes Si nos escuchas a Alberto, por favor No, no canceles la partida Akelarre Sí José, tú ves preparando la de Star Wars Pero sí, el Roll, chicos, hay que jugarlo más Sí, sí Empezamos con el Warhammer de segunda edición Sí, cierto A mí se me ha hecho como si fuera un año Sí Una noche oscura Además me acuerdo de una noche oscura de octubre Que Mikkel estaba de vacaciones una semana Tres años Hace tres años de eso Tres años Y nos tiramos una semana entera jugando Pero una semana todos los días Cuatro horas Muy mal, así hemos acabado De ahí sale una radio Y de ahí pues mira, hoy día tenemos un podcast Pues muy bien, chiquitos Muchas gracias Gracias por tenerme Mikkel Nada, el placer es mío Vamos Ya ves A lo mejor esta fantasía que nos traes Sí, sí Sebas Bienvenido, tío Yo te voy a hacer el placer parte 2 Sí, sí, sí Queda pendiente esa para otra programita Tengo unas cositas, unas perlitas Para, bueno, preparo Muy bien Y Zafi, allá tú con tus zombies Ya verás El próximo programita voy a traer algo guapo guapo Oh, yeah Pues muy bien Aquí se acaba por hoy Buenas noches Buenas días Buenas tardes Esto era algún noche en alguna parte del mundo Así que buenas noches Bueno, chavales Pues nos vemos en la próxima Y a ti El que nos estás escuchando Sí, tú Tú, tú Te esperamos en la próxima Aquí estamos Venga Hasta luego Hasta luego Adiós Tanto si te ha gustado el programa Como si no Por favor Haznos un like Que intentaremos mejorar O quizás no Según nos dé Recuerda Arroba Roles aparte He 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 Ha 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 Gracias por ver el video.